Vivo sufriendo, no sé enloquecer, no he cansado de escapar al amanecer Pena vivo en la vida escondiéndome, en un rincón donde no me puedan ver La ley que me persigue porque robé Soy como un fugitivo, siempre enajando a deriva Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía Solo me queda la esperanza de ser libre y algún día Bajo el cielo y las estrellas voy caminando donde el viento me lleva Ocultando en cada sitio mi identidad entre la niebla Perdido una ganancia donde el sol en lo calienta Me invadía los problemas de la sociedad Necesitaba un día, tuve que llorar Desde entonces camino de aquí para allá Porque la ley he puesto cerca a mi libertad Quiero paz por la justicia y después volar Soy como un fugitivo, siempre enajando a deriva Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía Solo me queda la esperanza de ser libre y algún día Bajo el cielo y las estrellas voy caminando donde el viento me lleva Ocultando en cada sitio mi identidad entre la niebla Perdido una ganancia donde el sol en lo calienta Ahem Ahem Dibes